Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos un vídeo sencillo todos los golpes en competición oficial, estamos en Golf Los Lagos en Zaragoza son las 9 de la mañana y aquí estamos dispuestos a jugar el primer y segundo golpes son muy buenos y me encuentro buen golpe para empezarlo mañana ¿verdad? bueno aquí estamos, cuarto golpe en un par 5, un chip que es bueno pero bota cuesta abajo y rueda más de la cuenta y me dejó un par de aproximadamente de un metro y medio para salvar el par que aquí lo podemos ver corto y por el lado abajo, pero bueno, bogey para empezar, no es lo ideal pero es lo que ha tocado, entonces hay que darle la bienvenida el hoyo al final está bien jugado, el driver fue bueno como en esta ocasión el chip, el mayor problema fue el chip y oye, hay que asumirlo y ya está lo importante es seguir jugando bien y aquí estamos en hoyo 2, salida espectacular y segundo golpe muy bueno también y aquí tenemos el par de verde le faltó llegar y se fue también por el lado izquierdo pero bueno, lo importante es que las sensaciones eran buenas salida del hoyo 3, como veis, perfecta bien tocada y larga a mitad de la calle siguiente golpe en el hoyo 3 un hierro largo que fallo a la izquierda como veis me coloco para hacer un swing, no me gustó sacada de bunker muy buena otra vez como veis las sensaciones eran buenas, la sacada fue buena y me quedó un par bastante tenso para salvar el par que consigo invocar, así que par al hoyo 3 y voy más una en el acumulado tenemos mi salida en el hoyo 4 el hoyo 4 es un par 4 muy corto que casi me permite llegar a green y siempre juego al lado derecho, como veis juego el segundo golpe a la altura de bandera el chip es muy bueno, pasa muy cerca del hoyo y este es el par de verde que era muy corto y que también vuelvo a fallar por el lado abajo lo importante es que par fácil, sensaciones buenas hoyo 5, par 3 lo mismo, las sensaciones era ir jugando alcance green y regulación tiro para verde y lo consigo invocar justo estaba en los carros de mis compañeros y no podéis ver la voluntad del hoyo pero lo importante es que me pongo al par del campo y eso siempre es bueno, empezar con un bogui tan malo y llegar al hoyo 6 y ir al par del campo, eso es que estás jugando bien otra vez, la salida descomunal y el siguiente golpe puesto corto de green, decido chipear en esas ocasiones a veces hay que hacer lo que a uno le pide el cuerpo yo decido chipear decisión acertada par fácil es mi salida en el hoyo 7 que la fallo al lado derecho aquí ya fue primera salida mala del día pero también hay que fallar golpes y aquí este fue error de estrategia absoluto como me notaba jugando bien quise hacer más de lo que me pedía el golpe de lo que me pedía el stance y de lo que me decía mi razón falló al agua ese golpe a green y al final pues segundo golpe al agua tercero penalidad y aquí estaba pegando mi cuarto golpe que aún encima no consigo alcanzar el green estoy pegando mi quinto golpe chipeando por lo que tengo que hacerme approach y pad para poder salvar el par en el hoyo será la situación mejor pero lo importante es que consigo hacer el approach y pad aquí y me hago un muy buen bogey hoyo 8 par 3 corto fácil que como veis fallo a la altura de bandera por la izquierda se me queda ahí la bola un poco regular no me atrevo a chipear como me hubiera gustado chipear y el primer pad como veis es realmente horrible me dejó un super compromiso pero bueno consigo invocarlo bogey al hoyo 7 y bogey al hoyo 8 oye son cosas que ocurren los bogeys van a caer pero también van a caer los verdis siempre lo digo y es un mantra para el que hay que vivir la salida en el hoyo 9 fue muy buena y el segundo golpe fue bastante aceptable también se fue la bola un poquito larga pero bueno lo importante es que tuve pad de verde que no entró por los pelos casi pero par fácil recuperar buenas sensaciones otra vez la salida del hoyo 10 fue buena es una salida que la calle se estrecha muchísimo en la caída como veis me voy al lado derecho pero es buena al ser un par 5 que no se llega de 2 a green el segundo golpe siempre es sencillo y a colocar como lo veis aquí yo hierro 5 y hacer metros este golpe a green era importante porque era corto ser un golpe a green corto y que no consigo hacerlo bien porque como veis fallo cortísimo y me queda un pad larguísimo para para verde encima lo tiro especialmente mal lo fallo lo fallo muy largo la vuelta también la fallo y eso que pasa muy cerca del hoyo pero bueno tripateo bogey en el hoyo que no está nada mal tampoco salida del hoyo 11 que como veis la pego un poco a la derecha no me termina de gustar esa bola pero bueno no es ningún problema se me queda en calle igual a la derecha veis el agua que se quedó bastante cerca pero bueno y en la procha green fue muy bueno también me queda este pad para verde que no lo consigo invocar por un pelo estuvo muy cerca par fácil que siempre es bueno y más después de llevar de tener la sensación de que se te está escapando la vuelta a base de bogeys malos en el hoyo 12 también es una salida muy tensa y la pego muy bien también que me cruzo la calle pero es un golpe perfecto con todo el ángulo para ir a green el golpe a green es bueno la línea era perfecta pero lo fallo corto y me queda un pato un poco largo y que aún encima tiro mal corto y a la izquierda aquí tenemos mi pato par fallo tiripateo y bogey al hoyo 12 como veis la sensación de que se me está escapando la vuelta a base de bogeys malos pues no hacía más que acrecentarse pero bueno fallo la salida del 13 a la derecha el segundo golpe lo pego regular pero a calle y aquí tenemos mi golpe a green otra vez fue un golpe bueno pero este pat no lo fue tanto así que me fui a la izquierda y me queda este compromiso para par este sí que entra menos mal estamos en el hoyo 14 este hoyo 14 siempre es un hoyo que al final de la vuelta uno ya sabe como está jugando es un par 4 corto asequible que es un hoyo que tiene que dar que tiene que dar verdis y aquí tenemos mi pat de verde no consigue no consigue entrar en el hoyo pero bueno par fácil y al siguiente hoyo aquí vemos mi salida en el hoyo 15 que no es buena me voy muy a la derecha se me queda un segundo golpe complicado que fallo al bánker hago una sacada de bánker espectacular como veis es una sacada de bánker de una distancia media que hago muy bien y aquí tenemos hago dos partes de ahí y me hago bogey en el hoyo estamos en el hoyo 16 que la pego fatal a la izquierda muy mal hierro muy mal chip medio sapo se me quedó la bola en un agujero y no fui capaz de sacarlo ahí estoy pegando mi cuarto golpe creo que es y este es no era mi tercer golpe este es mi cuarto golpe así que me hago un 5 en el hoyo doble bogey en el hoyo 16 perfecto para terminar la vuelta bueno este es mi driver que no el sotracer no sale pero la bola sale baja por la izquierda pero al final es buena me quedo en el rough segundo golpe es un hierro de una distancia media a lo mejor era un hierro 8 que fallo un poquito corto y me queda un pad larguísimo como veis aquí la bola rueda y rueda y rueda se me queda un pad muy largo que la verdad fue un pad muy bueno y consigo consigo invocar invocar el par y hacer el par en el 17 en el hoyo 18 como veis mi gesto no fue bueno porque no toqué bien la bola pero aún así acabo en el centro de green y aquí tenemos mi intento de verde se me va un poco la mano pero consigo invocar el pad de en el hoyo 18 para salvar el par en total es una vuelta de 79 golpes en el que mi sensación de juego fue mucho mejor que el resultado global y hasta aquí todo espero que te haya gustado el vídeo nos vemos muy pronto en un fuerte abrazo